Desde chicos empezamos a conocer esta idea increíble de que si empezamos a hacer un pozo acá en línea recta, hacia abajo obviamente, apareceríamos del otro lado del mundo. En general todos piensan que aparecerían en China. Sin embargo, el lugar en el cual podemos aparecer, que sean nuestras antípodas, puede llegar a ser mucho más específico gracias a un sistema que está incorporado en una página web. Es que hace muy poco se lanzó un sitio que se llama Mapa de Antípodas en donde nosotros podemos saber exactamente qué es lo que pasaría, a qué lugar llegaríamos exactamente en el mundo si en este preciso instante nos pusiéramos a hacer un pozo en línea recta, directa. En línea recta, directa. Sonó muy bien pero está muy mal dicho. La manera en que funciona es de lo más simple, porque lo único que tenemos que hacer es escribir el lugar en el cual nos encontramos, la dirección, como cuando usamos el GPS. Entonces ponemos el destino y ponemos también la ubicación actual. Bueno, con nuestra ubicación actual, el sistema automáticamente nos va a decir hacia dónde vamos a llegar si hiciéramos ese agujero a través del mundo. Gracias a este mapa nosotros podemos conocer, por ejemplo, que hay varios países que funcionan como antípodas de múltiples lugares. Por ejemplo, a Nueva Zelanda llegan 12 puntos de antípodas, lo mismo que a Francia e incluso a Brasil 9 lugares. Claro, Estados Unidos, Canadá, USA, países tan grandes... Llegan, tienen más... Tienen antípodas por todos lados, son países muy grandes. Bien, y se termina un bloque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!